bueno y esta demostración pues es muy sencilla y la aplicación del concepto es también bastante sencillo simplemente tenemos un data frame cualquiera que sea el nombre que le vayamos a poner y luego vamos a indicar la columna en la cual queremos aplicar la función y finalmente indicamos la función que queremos aplicar sin ningún argumento entre los paréntesis y automáticamente la función va a realizar lo que se pretende que haga sobre esa columna preferencia de las funciones estadísticas se deben aplicar sobre columnas numéricas y la lección de hoy es muy directa tenemos las funciones estadísticas de que se pueden aplicar a un data frame especialmente las funciones count, sum, min, medium, mode, std, min, max, abs, prod, cum, sum y cum, prod de estas la primera count cuenta el número de registros que no son nulos sum suma los valores de la serie o de la columna min calcula el promedio median calcula la mediana mod calcula la moda std la desviación estándar min determina el valor mínimo max el valor máximo abs valor absoluto de cada uno de los registros pero hace una multiplicación de todos los registros y los muestra cum sum muestra una suma acumulativa decir una especie de frecuencia acumulada que no siempre funciona y compro y muestra una especie de producto acumulado también bueno y nos corresponde ahora explicar cómo funciona nuestro programa podemos abrir un archivo cdcv cargarlo en un data frame con el intermedio de pandas luego tenemos un menú de opciones 12 opciones conforme seleccionemos una de las opciones así nos va a mostrar el efecto de una de las funciones estadísticas que hemos mencionado sobre la columna salario que es la principal columna numérica de nuestro de nuestro archivo csv y el programa en sí la complejidad del programa no es mucha simplemente invocar el data frame la columna y la función como hemos dicho vamos a activar este programa programa al correr nos muestra la primera opción suma de todos los valores no nulos seleccionamos uno nos dice que tenemos mil registros en él en el data frame la corrida tenemos nuestro menú vamos a ver la suma de los valores del salario suma todos los salarios sea un número 2 y es bastante rápido 8 millones 903 mil 363 corremos la opción 3 para calcular el promedio y ahí tenemos el promedio luego corremos un f5 nuevamente y seleccionamos la opción 4 la mediana vamos a probar la presentación de la del cálculo de la moda es muy interesante la moda hay tres valores reportados ahora vamos a activar la opción 6 la desviación estándar y nos anuncia de este valor es decir entre cada salario la el promedio de diferencia entre cada salario es de esto 3414 punto 12 nos toca ahora el valor mínimo de los salarios es un salario de 3006 el valor máximo la opción 8 del menú sería 14 mil 991 bueno el salario máximo ahora vamos a el valor absoluto nos va a dar un listado y vamos a ver efectivamente que es un listado de valores cada cada valor representa en este caso el valor absoluto de cada uno de los salarios y sólo nos presenta el salario probemos la función producto de valores aquí no tenemos nada vamos a probar la suma acumulativa y efectivamente nos suma cada salario y nos dice que la suma la hizo la longitud de registros es mil hasta llegar a 8 millones 903 mil 363 y la opción final la opción 12 es el producto acumulativo y podemos ver que realiza el producto acumulativo hasta el registro 4 y de ahí ya nos sigue y evidentemente el producto es demasiado grande para poder representarlo incluso para representarlo en memoria y y y y y y y